hola que tal muy buen día bienvenidos hermanos de fe este es un programa que habla sobre el conocimiento de la fe de lo que dice la iglesia como ya saben no nos enfocamos a una religión especial para nadie mucho menos aceptas todo esto es para las personas que tenemos o crecimos o creemos que la religión es siempre fanatismo y cosas de esas negativas no no realmente es para fortalecer la fe de tener conocimiento un poquito sobre a qué se refiere cada uno de los términos de nuestra religión o de nuestras creencias y aprender para que nuestra fe se fortalezca y estemos cada día un poco más cerquita de dios porque eso sí hablamos todo el tiempo de todas las cosas referente a lo que es la vida y con ello pues damos inicio a nuestro programa bienvenidos yo soy Ruth y me da gusto que estén aquí como saben hacemos también oración para cada una de las personas que lo han solicitado y yo estoy muy gustosa de que dios me use como instrumento para llegar a ustedes y espero ustedes pueden compartir este programa a más personas para que más personas pueda unirse a cada oración a cada uno de lo que nosotros comentamos y estamos siempre gustosos de estar aquí y bueno también comentarles que no hice programa la semana pasada porque estuve enferma de gripa estaba un poco afónica y pues bueno yo quería estar bien para ustedes gracias bienvenidos pues bueno el tema que vamos a hablar hoy es de la santísima trinidad a lo que le llaman el día de pentecostés es muy importante saber quién es la santísima trinidad el padre el hijo y el espíritu santo quiénes son porque les llaman así qué tan importantes es para nuestra fe para para nuestras creencias y que que se refiere a este tiempo del año el tiempo de pentecostés y es muy importante y más que nada también por ejemplo ahora para todas las personas que requieran esa oración va a ser un momento muy especial para todos ellos porque están pasando por situaciones de salud muy fuertes y para nosotros para mí es muy importante que llegue estas estas oraciones a ellos y que se fortalezca con toda la oración que todos vamos a hacer a la misma vez el misterio de la santísima trinidad es muy importante más para todo lo que es la fe cristiana y la fe en general porque nos hace entender que un solo dios es tres personas el padre el hijo el espíritu santo de hecho en ellos se pasa todo lo que es la fe y dios en sí mismo ok entonces quienes fueron los primeros en entender esto los apóstoles en qué momento cuando fue la resurrección de nuestro señor jesucristo ellos al ver esto se dieron cuenta que dentro de sus corazones existía el espíritu santo porque jesús era el salvador eso fue lo que ellos entendieron en ese momento y en ese momento comprendieron que el señor dios mandó a su hijo para nosotros por alguna razón la razón la vamos a explicar más adelante pero muy importante no es que sean tres dioses la santísima trinidad no no son tres dioses es un solo dios en tres personas diferentes el padre el hijo y el espíritu santo ellos no 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 están divididos forman parte de uno mismo y es y ellos mismos hacen este tiempo que le llamamos el tiempo de pentecostés pentecostés es una fecha súper importante para nuestra fe también para entender porque jesús nuestro señor en el momento de la resurrección estaba lleno del espíritu santo y de ahí iniciaron muchas más enseñanzas sobre todo el que pues si el resucitó al tercer día según las escrituras eso es lo que menciona y también pues nos hace saber dios padre aceptó ese trato que jesús hizo con él que fue un trato divino un pacto que era el perdonarnos a nosotros como humanidad por todos los pecados y por todas las cosas que hemos hecho desde los tiempos de la antigüedad y pues bueno les voy a contar también cosas muy interesantes pero antes que nada les voy a leer unos versículos ya saben que siempre los leo directamente en la biblia ya que para mí es muy importante transmitir al 100% tal cual como vienen las letras escritas en cada uno de ellos hebreos 2 9 pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por gracia de dios gustara la muerte por todos filipenses 2 5 8 considerad entre vosotros lo que hubo también en jesús el mesías el cual existiendo en forma de dios no quiso por usurpación ser igual con dios sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en cruz muy interesante todo esto la verdad es que si comprender que dios aceptó la muerte y ser crucificado a pesar de ser hijo de dios fue un acto de amor inmenso grandísimo en el cual todos 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 nos debemos sentir felices satisfechos honrados de que creyera en nosotros como humanidad como personas no tiene fe en nada y a veces dicen bueno existe dios existe jesús o jesús realmente o el hijo de dios bueno imagínense simplemente el que un ser diera su vida para todos nosotros a pesar de saber cómo éramos la humanidad nos tiene que hacer pensar algo muy importante no cualquiera lo haría tú lo harías tú darías tu vida por la humanidad tú darías tu vida por personas que no conoces complejo porque ahora estamos en un tiempo en el que estamos con los valores muy perdidos la fe muy escasa o a veces hasta abandonada y olvidada qué tan importante es para todos nosotros guiarnos conservarnos tener fe hacer crecer nuestra alma nuestro corazón y bueno para explicar un poquito sobre lo que es la santísima trinidad encontré un texto que nos puede servir a todos nosotros hasta mí acuérdense que esto es una explicación una retroalimentación y me enviaron este texto un amigo mío sacerdote que bueno creo que sería muy bueno que todos lo escuchamos para entender y lo vemos claramente en la creación y en la encarnación del pentecostés y dice así en la creación dios padre está como principio de todo lo que existe en la encarnación dios se encarna por amor a nosotros en jesús para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna en pentecostés el padre y el hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del espíritu santo cuya misión es santificarnos iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna súper interesante la verdad es que yo sí había escuchado sobre esto de la santísima trinidad sí sí lo compré porque pues lo tenemos muy fácil casi siempre por ejemplo los que son católicos sabemos que hacemos nombre del padre del hijo del espíritu santo amén sí esta es una forma también de representar lo que es la santísima trinidad que es el persignarnos y ahí estamos anunciando cada cada vez que lo hacemos quién es la santísima trinidad para no olvidarlo es una forma de no olvidarlo también otra forma es un triángulo hay un triángulo que no tiene sus lados iguales y cada uno de sus vértices es diferente y cada uno de sus vértices es algo la santísima trinidad que es el espíritu santo el hijo y el padre súper interesante no hay personas que piensan que la santísima trinidad no existe pero porque porque no es fácil de entender no es fácil de entender cómo un solo dios son tres personas diferentes y están simbolizadas de una forma totalmente diferente con un significado totalmente diferente y entonces es verdad con la razón no lo podemos entender pero con la razón y la fe si la juntamos es entendible porque todo lo que dios nos mandó por escrito por dicho en su enseñanza está precisamente para eso para que lo podamos vivir para que lo podamos llevar a cabo en cada una de nuestras vidas para que puedas ser compartido enseñado entendido y llevar una vida digna como seres humanos como personas como hermanos que somos y bueno es momento de hacer la oración tengo algunos nombres se los voy a leer es maría de jesús ontiveros maría isabel pérez marisela 8 ama o señor javier de telecom la señora edith también de telecom maría de los ángeles hernández antonio pérez maría elena andablo senoria andablo marta andablo maría fernanda ramírez laura nicole ramírez ian fonseca y tan lópez y que lópez para ellos para hacer esta oración y para todos ustedes y para todos los que están en casita y me escuchan y todos los que puedan compartir también por favor compartan siempre estos vídeos que es de enseñanza y que pues llega la oración a cada vez más estas personas que mencioné les agradezco que me sigan que me escuchen y que hayan pedido su oración algunas ellas están pasando por momentos de salud muy difíciles y yo deseo que de verdad sus vidas llegue la salud el amor y el entendimiento ya que dios nos manda cada una de estas situaciones por diferentes razones aprendizajes conocimiento enseñanzas pagar nuestras deudas aunque aún así va a llegar el momento del juicio final cuando ya hayamos muerto y él nos preguntará qué has hecho de tu vida por eso también es importante que este tiempo de pentecostés entregamos nuestros pecados nuestra enfermedad entreguemos todo para que nos para llegar la sanación pronta a nuestras vidas la abundancia el amor todo lo que tú le quieras ofrecer pedir y agradecer señor jesús te pido por cada una de las personas mencionadas y las que no han mencionado por todas las que están pasando momentos difíciles de salud momentos difíciles de ansiedad depresión enojo soledad tristeza todos los que están solos en hospitales todos los que tienen negocios y no han podido crecer por favor ayúdanos a cada uno de nosotros no nos abandones pido con todos nuestros corazones te pido a cada una de la gente que nos está escuchando que escuche sus peticiones escucha sus oraciones día tarde noche no nos desampares ni de noche ni de día protege a nuestras familias protege a nuestros hogares por favor que cada uno de nuestros hijos lleguen con bien sanos y saludos siempre a nuestros hogares que nosotros como padres nunca faltemos que podamos ser guías de nuestros hijos también danos la oportunidad de tener salud tener amor tener tener esa fe que vaya creciendo día a día nuestros corazones en nuestras vidas en nuestras familias en nuestros hijos de nuestros nietos y en todas nuestras generaciones bendice la señor dios tú solamente tienes ese poder santísima trinidad de tiempo de pentecostés te ofrezco todo todas mis oraciones mis problemas mis angustias te pido que me escuches todas las noches te pido que escuches las cartas que te he escrito por favor te lo pido y te lo pongo en tu bendita en el nombre de nuestro señor jesucristo amén gracias gracias por compartir conmigo con nosotros con toda la gente que mencioné esta oración es muy importante es muy importante unirnos siempre donde dicen donde hay uno dos o más ahí va a estar dios y esta oración se hace muy fuerte muy poderosa para todo lo que lo necesitamos a veces creemos no yo no lo necesito si todos lo necesitamos en algún momento o por lo menos podemos ofrecer esa oración a alguien que lo necesite que tú creas que lo necesite que lo requiere en su corazón en su vida para que pueda sanar para que te pueda tener un poco de fe de esperanza de que esa enfermedad ese problema esa situación económica difícil va a mejorar porque va a mejorar el nuestro señor jesús no lo prometió y él siempre nos y siempre nos cumple sus promesas solamente es cuestión que tú sepas hablarle y pedirle porque es importante que nosotros lo hagamos aprendamos a pedir aprendamos a agradecer y aprendamos a entregar todo pero tenemos que hablar tenemos que orar tenemos que agradecer y pues bueno les agradezco que hayan estado conmigo les voy a leer otro versículo que es el último del día de hoy y pues bueno de verdad compartan este programa este todos los demás que voy a estar creando para ustedes y pues aprender siempre un poquito más sobre lo que es nuestra fe se los voy a leer y es cuando llegó el día de pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados se les apareció lenguas como de fuego que repitiéndose se posaron sobre cada uno de ellos esto habla en hechos 2 1 3 siguiente versículo david anticipó la resurrección del mesías al decir que dios no dejaría abandonado en el lugar de los muertos y que no se pudriría su cuerpo todos somos testigos de que a este jesús dios lo resucitó jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de dios el padre según la promesa le dio el espíritu santo esto se encuentra en hechos 2 14 42 esto fue todo muchas gracias gracias por estar aquí gracias por compartir gracias por seguirnos póngale a la campanita seguir o suscribirse para que ustedes vayan viendo cada cuando voy a ir subiendo vídeos voy a procurar hacerlo más seguidos ya que estoy un poquito mejor de salud y bueno porque siempre hablo de nosotros bueno en este proyecto no estoy sola me ayudan muchas personas a comprender también me pongo a estudiar el obispo roberto me manda mucha información en la cual me me pide que yo le estudie la analice y la la ponga especialmente para todos nosotros todos los que no somos unos estudiosos de la religión o de la feo la religión que cada uno reciba pero que si está adecuada totalmente para entender y yo estoy muy agradecida con ustedes agradecida con dios de que él me usa como instrumento para llegar a ustedes y que pues me de esas ganas de seguir aquí por favor podamos orar cada día acuérdense de las personas que a veces no tienen quien oren por ellas nos vemos muy pronto que dios me los bendiga me los cuide les proteja a sus familias todos los días en todo momento en todo lugar día tarde noche y no se olviden de de seguirnos ok pónganle a la campanita suscribir para que les lleguen las notificaciones y yo se los agradezco nuevamente pasen muy bonita tarde nos vemos muy pronto gracias